... a Mousi, se apunta, dispara a Mousi... Magro, Barrientos, 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 lo gana San Lorenzo, había una pelota más, la última pelota de la noche, la última bola en la rula, giraba, qué rojo, qué negro, que la cuestión que fue de Barrientos, épico final, emocionante final Barrientos, a los 49 San Lorenzo lo da vuelta, San Lorenzo 2, Sarmiento de Junir 1, el Pitu Barrientos, el autor del gol. Allí estará la clave para ver si Boca puede empatar o no, allí va, Riquelme al arco, Riquelme, gol, 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 Riquelme, un canto al fútbol, la puso como con la mano, y tiene esto claro el 10, hace raro, Cigliotti, 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 Barrobero, 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 se grita como un gol y créanme, créanme que es casi como un gol, estupendo Barrobero, ¡Magnífico, magnífico, brillante, Barbero! ¡Explota el estadio monumental! Se grita como un gol, porque un gol de Boca, en apenas un minuto, iba a ser realmente condicionante a que River obligadamente pueda ganar y dar vuelta a esta historia. Final de novena se da a sufrir un poco más, si sos de Boca, a respirar. Devolvió el árbol cuerpo, si sos de River. Sigliotti rebató a Barbero, ¡contuvo! ¡Mirá cómo presionó! Tony Kroos que va, aquí está Kavira, está el cuarto, Kavira. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol alemán! ¡Gol de Alemania, gol del fútbol en todo su emplendor! Señoras y señores, esto será histórico. Esto es una paliza futbolística. No hubo planificación que aguante. A semejante equipo que, créanme, que después de ganarle 4 a 0 a Portugal, jugó con el freno de mano puesto en esta máxima competición. Otra vez Tony Kroos. ¿Y hasta cuándo, Tony Kroos? Un volante mixto, magnífico. Tocaron como en el barrio, vio. Y entonces, y entonces el Mineirau, el Mineirau hace silencio. Se mete en la final Alemania. Alemania 4, sí, Alemania. Messi, Messi, se perfila, le pega, apunta, dispara, Messi. ¡Gol! 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 ¡Argentina! En el momento más difícil de esta Copa del Mundo En el momento más complicado Quizá en uno de los peores partidos de Lionel Apareció el mejor jugador del mundo Para mostrar la chapa Para sacar credenciales Para creer que se puede ser campeón del mundo La Argentina gana en la agonía de un partido realmente, créame Complicadísimo El mejor, Lionel Messi Para que flote tu garganta Para que flote, para que floten nuestros corazones La Argentina gana, la Argentina 1 Un poema al fútbol, Lionel Messi